Hola, bienvenidos a nuestra cocina guatemalteca. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, mis amigas y amigos, damos la bienvenida a todos y esperemos que se encuentren bien ustedes. Ojalá que donde quiera que estén, estén bien, de salud y todo. Nosotros estamos bien también gracias a Dios y nosotros queremos también que Dios los bendiga a ustedes donde se encuentren. Y aquí estamos para presentar una receta más y vi que va a decir la receta que vamos a hacer, pero no es comida. Sí, amigas y amigos hermosos, ya estamos aquí una vez más traéndoles una receta nueva. Ya dijo ella no es comida, pero vamos a estar haciendo un atol de plátano. Bueno, así se conoce como atol de plátano macho. Sí, yo creo que así se dice plátano macho. También aquí tenemos cinco plátanos ya maduritos, ya como uno quiere decir más maduritos o más amarillos, ya esa preferencia de cada uno. Son cinco y tenemos una varilla, un palito de canela y quince pimientas gordas, así se llaman. Y dos tazas de azúcar y ya saben que azúcar al gusto. Y ahorita lo vamos a partir y ya lo vamos a poner a cocinar para que vean cómo se hace. Y cuando lo vamos a cocinar le vamos a agregar una supizca de sal también, pues ya saben que a toda clase de atol que uno hace hay que agregarle una supizca de sal. No sé si todos lo harán, pero nosotros sí se lo agregamos, pues eso le da un buen sabor, ¿verdad? Nosotros es nuestro estilo hacer, preparar nuestro atol y eso queremos compartir con ustedes. Pues verdad, no hay lugares, pues diferente manera, pero nosotros pues hay que respetar cada uno como cocine, como prepara su atol, un fresco y todo. Pues nosotros, es nuestro estilo que nosotros vamos a hacer, eso queremos compartir con ustedes y esa petición de nuestros seguidores. Y ahora lo vamos a preparar. Sí, el día de hoy ya va a ser la petición cumplida para nuestros seguidores y ahorita les enseñamos ya cómo lo preparamos. Y no es por nada, pero nos queda bien sabroso. Ya van a ver ustedes, ustedes también lo van a poder hacer y lo van a disfrutar. Bueno, y miren, ya aquí vamos a estar partiendo los plátanos, los partimos a la mitad, nada más le quitamos la puntita o no sé cómo le llame usted. Y como siempre, bien lavaditos, miren. Bien lavados y se cose con toda la cáscara porque ustedes, no sé si ustedes saben o si no lo saben, lo van a saber. Recuerden que el plátano se cose con la cáscara porque ahí está el potasio y eso es muy bueno para nuestro cuerpo. Por eso nosotros cocinamos así porque ahí está el saborcito también, sale muy rico y pues necesitamos el potasio. Sí, o sea, nos tomamos un atol delicioso y también aprovechamos los beneficios. Los beneficios, exactamente, por eso cocinamos con toda la cáscara, pero ya cuando esté cocido le quitamos la cáscara y lo licuamos, ¿verdad, amiga? Sí, así se prepara y queda muy sabroso. Ahorita les enseñamos ya cómo lo seguimos preparando, pero ya están muy lavaditos ya, listos para cocinarse. Bueno, y miren, aquí ya tenemos una olla de agua ya casi hirviendo. Bueno, ya listos para agregar nuestros plátanos y así los vamos a agregar y los plátanos nada más como 15 minutos serven y ya están listos para licuarlos y ya paso a paso. Y le vamos a agregar su palito de canela también, miren, cuando se pone a cocinar se le agrega su canela pues para que vaya agarrando buen sabor y ya cuando lo vamos a licuar entonces es que le vamos a agregar su pizca de sal también. Y ahorita les enseñamos cómo lo preparamos, pero miren, así se prepara y ya para que vayan ustedes viendo ahí cómo, cómo se va preparando. Y eso va a quedar bien sabroso. Y miren, ya nuestros plátanos ya están cocinados, entonces ya como les dijimos, la cáscara se la quitamos y ya nada más el plátano es el que licuamos. Miren, ahí está toda la cáscara para que vean. Y miren, aquí ya licuamos ya una parte y ahorita ya para agregarle lo demás. Y ahora sí ya es tiempo de agregarle su pimienta. Y eso es lo que le va a dar el buen sabor, como les decimos. Y su pizca de sal. Y luego su azúcar también al gusto. Y ya ahorita les enseñamos paso a paso. Miren, hay dos tazas, le vamos a agregar una taza y ya luego se va a ir aprobando. Y ya para que lo vayan aprobando de sabor si está quedando muy delicioso. Y así no hay duda cómo hacer un atol de plátano delicioso. Y ahorita voy a licuar esto y ya se lo voy a agregar y ya les enseñamos cómo está quedando. Y miren cómo quedó ya ese atol delicioso. Miren cómo se ve. Y como les dije, le agregué una taza de azúcar. Una taza y un poquitito extra. Y le agregué un pedacito más de canela, pues porque necesitaba más buen sabor. Y ya está listo. Ahorita se los enseñamos ya servido. Bueno, amigas y amigos, miren, ya nuestro atol está listo. El atol de plátano, miren cómo quedó eso, como les decimos. Muy sabroso. Esperamos que les guste nuestra receta y lo puedan preparar también. No es por nada, pero nos quedó bien delicioso. Y muchos van a preguntar por qué le pusieron la pimienta gorda, que no es comida. Pero al atol de plátano hay que agregarle la pimienta gorda, porque le da un delicioso sabor. Y también dicen, ¿por qué le pones sal? La sal le da un rico sabor, un toquecito para el atol. Muy delicioso, mis amigas. Por eso, así nosotros lo preparamos. Y eso queríamos compartir con ellos, amigas. Sí, eso nos ha quedado bien sabroso. Esperamos que nos dejen comentarios si lo hicieron, si les gustó. Y la hemos traído con mucho gusto para nuestros seguidores. Y ahorita viene la mejor parte, ¿verdad? Ah, sí. Miren, con unos panitos. Eso ya se antoja. Bueno, hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo. Yo voy a... Y Cori ahorita lo va a probar también. Yo voy a probar el atol. Yo voy a probarlo, pero comerlo. Está bien caliente. Y esos atoles, el atol, se sirve con una tostada, como les dije la vez pasada, con tostada, un chuchito. Ay, mis amigas. La vamos a probar, pero yo no voy a tomar el atol, que está caliente. No me quiero quemar. Con los panes, bien delicioso. Yo sí, ya saben que a mí me gusta caliente, que me queme a tomar. No, no es por nada, pero está muy sabroso. Y ya si uno toma caliente, pues así es perfecto. Y si no, pues hay que dejarlo que se enfríe también. Bueno, amigas y amigos, eso se hizo con mucho amor para compartir con ustedes. Y es la petición de nuestros seguidores, está cumplido. Esperamos que también lo pueda ver, nuestro video, y lo puede hacer. Y eso lo hicimos con mucho amor, y así tal como lo hicimos, sale muy delicioso. Y gracias por ver nuestro video, seguir nuestro canal. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. No se les olvide darnos su like, suscríbanse, comparten con sus amistades. Miren, esta señora hicieron un atol tan rico, atol. Y ahora ver, ustedes también van a quedar bien con la gente, si ustedes lo comparten. Sí, amigos, muchísimas gracias a todos, y ya regresaremos pronto con nuevas recetas. Un saludo muy grande a todos nuestros lindos seguidores. Se les quiere, ya regresaremos luego. Así es, así es, nuestros nuevos suscriptores. Que Dios nos los guarde, nos los cuide donde quiera que se encuentren. Un abrazo para todos, cuídense. Hasta la nueva receta. Adiós.